La hipertensión arterial es común entre los pacientes con diabetes y es un importante factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, entre otras complicaciones, y que es preocupante porque uno de cada cuatro adultos en el país tiene una relación con diabetes y además es hipertenso. Ambas enfermedades son silenciosas, afirma médico. Dos son considerados enemigos públicos, número uno. En una encuesta que se hizo en nuestro país hace ya varios años, en el año 2003, se encontró que 25% de las personas de más de 20 años tenían hipertensión arterial y había otro porcentaje similar de personas con diabetes y prediabetes. 13% de personas con diabetes y 12% de personas con prediabetes. Estamos hablando de cantidades similares en la población en general. Esto es terriblemente preocupante porque estamos hablando de que uno de cada cuatro adultos en nuestro país tiene una relación con la diabetes y además de eso es hipertenso. Esta combinación es terriblemente nefasta para la persona. ¿Por qué? Porque ambos son silenciosos. Uno puede andar con niveles de azúcar bien altos y no siente absolutamente nada. Las personas que andan también con presión arterial alta también pueden andar tranquilamente y no sienten mayor cosa. Entonces, esto los predispone a ellos, en primer lugar, a las complicaciones propias de la diabetes y, en segundo lugar, a accidentes vasculares agudos. Recordemos que los derrames cerebrales, los infartos se dan precisamente en aquellas personas que no están controladas. Son hipertensos que andan con la cifra de presión arterial medianamente elevada y, de repente, por alguna razón u otra, se les subió la presión, tuvieron un disgusto y los calores que están haciendo en estos días son terriblemente preocupantes también en ese sentido. Y eso puede desencadenar una crisis hipertensiva que puede terminar o en un derrame cerebral o en un infarto. Medina brindó recomendaciones ante dicha enfermedad. Debe tener en su casa un aparatito para medir la presión, de esos de brazalete y de digital mejor para que facilite la utilización. Y si tiene diabetes, tiene que tener un glucómetro y debe pedirle a su médico tratante o al equipo tratante que lo capacite en el uso correcto del glucómetro y del tensiómetro. Noticias 12, Darlen Tellez.